Metalio se une por primera vez a la pasión 4x4 Cerca de 20 vehículos exhibieron un gran espectáculo Dando el banderillazo de inauguración a la pista Este es un evento extremo lo cual se realiza en todo Centroamérica Ahora por primera vez lo hemos traído a Metalio Estamos compitiendo por el momento ahorita con la categoría femenina Luego posteriormente empieza la categoría T1 Que estamos hablando de llantas bajas hasta llantas 31x10.50 De ahí entramos en la categoría T2 Que llanta hasta 33.50 Posteriormente viene la categoría T3 Que ya son los carros más rápidos, más bravos Que llanta hasta 35x15.50 Y la libre, lo cual ahí se mete cualquier competidor Este es un evento extremo el cual se realiza en todo Centroamérica Los conductores muestran su destreza con prototipos en todos los modelos Bueno pues la verdad que es una adrenalina super La verdad que es de tener ese coraje para participar en lo que es el Rally 4x4 Difícil al inicio, pero eso es divertirse, eso no importa ganar o perder La cuestión es salir bien, claro todos queremos ganar pero si no se puede, ni modo Bastante difíciles, bastante difíciles, pero nada que no se pueda superar Fue una competencia contra el reloj Que despertó otra clase de adrenalina a los pobladores de la zona Para Telenoticias 21 reportó desde Canal 20 en Metalío Oscar Arteaga